A través del moderno paso lateral Atacunga-Salcedo, llegamos hasta Pujilí, cantón de la provincia de Cotopaxi, con alrededor de 70 mil habitantes. Juan Albán, morador del sector, cuenta parte de los orígenes de esta tierra que lo vio nacer. Desde las comarcas nuestros indígenas, nuestros aborígenes fueron poblando y estas raíces indígenas campesinas hacen que tenga su origen en las voces quichua de púxil, que quiere decir la posada y leo pueblo. Una de las actividades a las que se dedican los habitantes de Pujilí es la alfarería, una tradición que se transmite de generación en generación. Como nos cuenta Miguel Osorio, quien con sus manos va dando diversas formas al barro. Yo le vi a mis papás cómo trabaja y yo le aprendí a él, tal como él hacía, y ahorita sigo trabajando. Yo hago de toda figura, todo lo que me diga, un cliente yo le hago. Yo hago ollas, platos, hago tinajas, tiestos. Otra de las tradiciones es el Corpus Christi o también Fiesta del Danzante, que se celebra cada mes de junio. La festividad es considerada patrimonio cultural intangible de la nación. En cuanto a platos típicos, a su paso no podrá dejar de disfrutar una deliciosa fritada acompañada de mote y maduro frito. Al desarrollo de Pujilí se unen obras que van dignificando la vida de sus habitantes, como el centro de salud tipo A. Aquí la atención es de calidad y calidez. En este centro médico nos ayuda a todas las personas de bajos recursos económicos. Hace mucho tiempo no existía esta clase de atención. Hoy en la actualidad este centro médico es muy moderno y que nos ayuda a toda la comunidad. Tradición, arte y cultura son características que identifican a Pujilí y que la hacen un lugar mágico de la serranía ecuatoriana. Tradición, arte y cultura son características que identifican a Pujilí y que la hacen un lugar mágico de la serranía ecuatoriana.